Cá, cá, cá 4 paredes de metal desde un hueso que el cotillo me dan pa' follar follar, 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 follar muño, me temo a picar por el dinero te va, te va, te va te va un chico, te lo sacas muy galantino a la la de operado en mi chico de ya lo fina no podía ser mentira para acá para acá, tra 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 Cá, cá, cá 4 paredes de metal desde un hueso que el cotillo me dan pa' follar follar, 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 follar muño, me temo a picar por el dinero te va, te va, te va te va un chico, te lo sacas muy galantino a la la de operado en mi chico de ya lo fina no podía ser mentira para acá para acá para acá para acá 4 paredes de metal que tengo el cotillo que tanto follar, follar, follar follar es bueno me temo a picar por el dinero te va, te va, te va, te va un chico te va, te va, te va, te va te va, te va, te va, te va Calle jas, te va, te va...